Diana Boloco volvió a hablar sobre la polémica que mantiene su hermana Cecilia con su exeposo Carlos Menem, luego que el hijo de ambos, Máximo, acusará a su media hermana Zulema de impedir que viera a su padre. Esta semana, el adolescente de 14 años visitó Argentina para encontrarse con su papá, donde según él mismo contó, terminó llorando por una pelea con la mujer de 48 años. En las puertas del hogar de su familia paterna, el joven fue interceptado por la prensa argentina, donde lo entrevistaron sin contemplaciones ni autorización de sus padres, lee también. Jerko Puchento dedica su rutina a su prima asesinada en Maipú. Esta situación fue abordada en vértigo, en medio de la pregunta del pueblo, a Jennifer Warner, quien tuvo que hablar del rol de la farándula. Te pongo el tema de los niños que me llegan muy de cerca, y que tiene que ver con un episodio que hemos vivido como familia hace muy poquito. ¿Qué pasa con el tratamiento de los menores de edad? ¿Qué pasa con exponer a un niño que no ha cumplido 18 años, y ponerlo a responder preguntas y ser filmado saliendo del colegio, por ejemplo, cuestionó sobre el tema? Según Warner, en los programas donde ella ha trabajado, los niños están fuera de la farándula y no son tocados. Creo que fue horrible todo lo que sucedió con Máximo y tu hermana. Me parece que hay cierta empatía que falta de parte de algunos comunicadores, sentenció la periodista. Por su parte, Boloco tomó el tema y se lanzó contra el programa tras Andino involucrados quienes realizaron un contacto en directo con el adolescente. Lo que me pasa a mí, en este caso en particular, es que habiendo un panel grande, con una mujer que no sé si es madre, como nadie vio que se le estaba preguntado a un niño de 14 años, afirmó. Como nadie le dijo, mijito sáquese el sono, dejemos de entrevistarlo. Yo he hecho programas de farándula, incluso este programa tiene mucho de farándula, pero hay un límite muy claro, y uno jamás debe exponer a niños menores de edad a una situación como esa y sentenció. Por su parte, Eva Gómez aseguró que lo que se vivió con Máximo no solo era un descriterio, sino que en España sería considerado un delito. En países, donde la farándula llegó mucho antes que acá, por ejemplo en España, mostrar a los niños está totalmente prohibido. Los niños tienen que salir con un mosaico en la cara, lo que pasó no es un descriterio, en España es un delito, añadió, lee también. La férrea defensa de Diana Boloco a su hermana, Cecilia ha sufrido humillaciones gigantes, recordemos que hace algunas semanas, la animadora de ya había comentado acerca de la polémica en Bienvenidos. Es difícil hablar cuando existe tanta maldad y se han dicho tantas cosas, pero solo quiero dejar en claro que la única mamá y papá que ha tenido Máximo ha sido Cecilia, dijo. Cecilia ha sufrido humillaciones gigantes como que ha tenido que dejar a Máximo en la calle, ni siquiera se puede acerca a la casa, de los Menem, a Máximo, lo va a recibir un custodio, agregó. Etiquetas de esta nota.